Estadio La verdad que es un estadio muy lindo, muy grande La verdad que noté el detalle de las sillas de colores Que por ahí en Argentina no se ve Y me gustó mucho Después la gente Que la verdad que pensé que no tenía tantos hinchas Pero la verdad que respondieron muy bien a los jugadores Y los alentaron siempre Y bueno, después a mis compañeros Que la verdad que me recibieron de muy buena manera A uno le da ansiedad apenas llega Ganas de jugar Pero hay que tomarlo con calma Hay que entrenar La 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!